Pues aquí tenemos gente que se podría decir que es su primer contacto con el Smash de alto nivel. Bueno, aunque hay regiones con nivel muy alto, pero bueno, aquí tenemos ya pues gente de Murcia, gente de Galicia, Alicante, han visto este la bandera de Alicante, y bueno, aquí tenemos Ball Up contra Willy, como he dicho, dos jugadores de buen nivel. Willy, jugador de Didi, Ball Up quizá un poco más conocido por la comunidad, sobre todo los de Murcia. Un Estela bastante sólido, el que bautizó el término de buen Alcidio. Pero vamos a ver cómo lo hacen en el club del DEC, si es DEC, ¿no? Yo creo que ambos serán en esta partida. A ver, yo creo que está un poco más decantado a favor de Boral, en principio. Vamos a ver, vamos a ver. Willy, lo que digo, quizá la gente lo conoce tanto, sin embargo, yo he tenido contacto con él, lo he conocido, en otros reuniones. Y bueno, tiene un GIF bastante bueno, la verdad. Es un jugador que también juega a otros juegos, juega a Melee, Brawl supongo que también, pero como lo hemos dropeado en este torneo, pues no lo tengo claro. Bueno, está dropeado de muchos lugares ya, Brawl está un poco desfasado, creo yo. Vamos a ver. Bueno, la partida está decentemente igualada. Boral tiene la ligera ventaja. ¿Has visto cómo ha aguantado ahí el endos de Willy? Sí, sí. Para tirar luego el Aten, yo creo que echaba que iba a matar con eso, pero aún no está aquí el present. Hemos visto que Willy ha intentado pillar la banana. Me parece que la tiene por... A lo mejor se ha ido ya, ahí la tiene. Aguanta bien ese golpe. Se aleja un poco para volver sin problemas, sin que le castigue Boral. Dos minutos ya de partida. Dos minutos de partida. En ambos jugadores tiene un porcentaje bastante alto. Uh, buenos más. De Boral. Es lo que digo, cuidado, que Willy quizás es menos conocido que Boral. Pero puede hacer un buen papel. Vamos a ver. Bueno, ahora todo el porcentaje que le suba a Estela es fantástico para Willy. ¡Uy, uy, uy! Fuera del club de tech. Ha salido del club. Joder. Con la puerta pequeña. No, estamos empezando bien el torneo con estos fallos. Al menos en stream. A lo mejor en las teles por ahí está todo el mundo teckeando perfectamente. Sí, estamos... Es que tenemos ocho partidas a la vez, quizás. Sí, bueno, la verdad es que se ha distribuido de manera que... Están separando los waves, las pools, debido a la cantidad de jugadores que hay. Pero... Ocho... Ocho pools por wave. Sí, ocho pools por wave. O sea, hay 16 pools en total. ¿De ocho jugadores? Sí. Y bueno, ahora en la partida estamos viendo que Willy tiene una ventaja bastante sólida. Tiene a Boral que podría matarlo de algún smash. Un F-smash o uno smash. Sí. Lo que pasa es que con Estela hay que tener mucho cuidado. Sí. Cuando se está fuera... Vale, se ha quedado el luma encima. Lo hemos oído. Vamos a ver qué hace. Ahí está el F-smash. Lo consigue matar. Se lleva la primera partida. Ahí la gente anima a Willy. Willy sonriendo. Contento con sus resultados. El fighter del Nunchaku. Vamos a bautizarlo. Es que es peculiar, ¿eh? Es un buen nombre. Fighter del Nunchaku. Nunchuk Fighter. Nunchuk Fighter. Sí, sé por qué... Counterpick Dreamland. Toda la gente que es el rey de los que juegan con 3DS y todo eso. Mira, tenemos aquí un luchador de Mandon, Nunchaku, de la Willy. Y... Bueno, ha ganado la primera partida contra ahora. Lo cual... Tampoco es un moco de pavo, ¿eh? No es un moco de pavo. Vamos a ver. Estamos en... Lo que sí le está jugando es muy paciente, Willy. Hay jugadores Diddy que son ultra, ultra, ultra push. Que van a atacar todo el rato. Pero, sin embargo, vemos que Willy es más tranquilo, más calmado. Que está tanteándole muy bien. Sí. No juega un Diddy tan agresivo como dices. También, por lo que he hablado con él, Willy... Tiene bastante o sabe bastantes maneras de no caer en... Mixear un poco su juego, ¿no? De no caer en repetición. Claro, no caer en repetición. No ser previsible. A lo mejor es también lo que le está dando la ventaja contra Boral. Está jugando de una manera... Un poco imprevisible, ¿no? Con su Diddy. A lo mejor Boral está esperando ciertas cosas que haría la mayoría de Diddy. Pero Willy... Le castiga bien esa recuperación que... Parecía una buena idea, pero... Yo creo que la esperaba un poco. Sí. En parte, cuando ya he visto los cohetes, a Diddy se puede cargar el smash aquí. Ha acabado con Luma. Willy otra vez. Está... Está acabando bien Luma. Está dejándola bien fuera y... Y el imitarse más rápido. Lo que pasa es que la se ha quedado solo. Vamos a ver. Buen Grab. No, a ver, Juzga ya no. Hace mucho ya que no es Juzga. El Dash Attack no consigue matar. Willy tiene un porcentaje alto, pero... El Elaps más combinado con el Rage que acaba con la primera vida de Boral. Y tenemos aquí Boral la vida de la partida. La última vida. La vida que le puede costar este ser. Pero bueno, en Pulse pasan 4. Pulse pasan 4. Personalmente creo que Boral va a pasar un buen smash. Solo la han quitado el 14%. O sea que la partida... Tiene la banana. Tiene la banana. A ver, a ver. Tiene una banana. Vamos a ver. Vale. Le molesta más que le ayuda. A veces sí. Depende de qué personaje es. Cuando puedes usar algún especial. Cuando puedes spamear algún especial que te es útil, pues lo usas. Pero si no tienes ahí una carga. Y no utilizas la banana del Diddy Kong. Lo que es parte del neutral de este personaje. Y es lo que muchas veces ayuda a conseguir el combo por parte de Diddy. Tiran la banana, un downer, un down tilt y luego un grab. Algo así, claro. Un Arps más y todo eso. Uy, se tiene contra el gol de los McRailers. Buen hecho. Muy movimiento. Un movimiento muy agresivo. Bastante impropio el sentido de la partida. Uy, el 2-smash. Se acaba con la vida. 2-0. 2-0 para Willy. Buen trabajo. Buena partida de Willy. Willy, el nunchu y quiter. 2-0 ha ganado el pulsa a Boral. No estará contento Boral después de esta partida. Boral un poco resignado. Una lástima, pero... Pero bueno. Felicidades a Willy. Buen resultado. Estamos en pulsa. Acabamos de empezar. Acabamos de empezar esta jornada, pero... De momento, yo creo que Willy está satisfecho con este primer partido. Ha dado buena impresión con su Diddy Kong, además. Está bien, tío. Es un jugador muy sólido. Yo ya lo digo. Es... No lo conozco tanto como Boral. Lo conozco, sin embargo. Y es un jugador sólido con buenas bases. Y lo he mostrado aquí. Un 2-0 bastante sólido. Me ha tenido la ventaja gran parte del partido y... Y ha dominado muy bien a Boral. No, pero sin duda lo... Mira, mira. Está enfórico el tío. Con su manda y su nunchaco. Como mola. La verdad es que es algo muy impropio de ver en un torneo humano. Sí, sí. Es lo que digo, ¿sabes? Todo el que se enfría del que ti lleva 3DS.